Cuando el iPad graba en mejor resolución que el laptop, no sé por qué. Y ahora sí. Bueno, el tema es, por atrás está yendo el show conspiranoista. ¿Qué no es conspiranoico? Por ejemplo, todo esto que dijiste de Pfizer y todo lo demás. Ya lo pasaron dos semanas atrás. Escuché ese supercut de Brought to You by Pfizer y todo lo demás. Y viene la información. Si alguien va a escuchar esto, si alguien va a escuchar este video o va a ver este video, no tiene la menor idea de qué es esto. Ah, ya. Bueno. Comienza por donde querías comenzar. No sé por dónde querías comenzar. De Learning, Growth. No, tú estabas diciendo eso. Yo dije que me pareció muy interesante en ver esta secuencia de comerciales de Pfizer en diferentes canales. O sea, este programa de este canal, Brought to You by Pfizer. Este otro programa de este otro canal, Brought to You by Pfizer. Tal como suena, usa el cerebro. Este otro programa también Brought to You by Pfizer. Este hace, no sé, mil y un cosas, Brought to You by Pfizer. Entonces era como que, si todos estos programas, incluyendo el oficieros y todo, son Brought to You by Pfizer, ¿te parece que estos programas... ¿Crees que alguien va a criticarlo? ...información. ¿Alguien se atrevería a criticar si es que Pfizer hace algo que no es correcto? No, lo cual es totalmente humano, ¿no? Un error, subir un error con Pfizer en algún sentido. Ajá. Claro, no estás diciendo necesariamente que hay un master plan. No, simplemente, ¿cómo nos enteraríamos si es que hay algo y que, o sea, como tú dices, un error, pero que perjudicaría económicamente a esto, ¿no? No habría, nadie pasaría la voz de eso porque a nadie le convendría sacarlo. Y ahí yo decía que... Perdón, Dan. Dale, dale, dale. Y ahí tú decías... Ah, no, solo iba a decir, ahí yo decía que era importante la parte de opiniones contradictorias, por así decir, para cualquier tipo de aprendizaje, ¿no? No puede haber aprendizaje si es que no hay ningún tipo de... Si es que no hay cambio. Y, ah, ya, y ahora llegamos a lo que estaba queriendo decir. Y ahí entra la parte de que tristemente... O sea, por un lado es... Decimos, no es tristemente, mira, sobrevivimos mejor y tenemos mejores condiciones de vida y vida más larga y lo que sea. Pero, tristemente, esto de habernos... De hacernos más aptos o proficient en modificar nuestros environments, ¿no? Nos está quitando ese contacto con cosas distintas a nosotros, ¿no? Antes, in the wild, en la naturaleza, éramos nosotros versus la naturaleza, la naturaleza era lo extraño y estábamos obligados a aprender. Ahora, en un ambiente, vamos a decir, doméstico, todo esto es construido, bueno, por mí, no por mí, pero por nosotros, los humanos, ¿no? A mi imagen, a mi diseño y a mi semejanza. Y entonces, lo único que yo tengo para aprender de todo esto viene de los errores, de las cosas que no me han salido como yo quise, ¿no? Si todo esto salió como yo quise, y ahora yo vivo acá, ¿qué aprendo de nuevo de mi entorno? ¿Verdad? Entonces, antes, el humano que vivía en la intemperie y que estaba expuesto a las estrellas, a la lluvia, al sol, no sé qué, ya. Aparte de que lo ponía en perspectiva con su tamaño y su pequeñez y todo lo demás, aparte de eso, estaba expuesto a todo nuevo, a novedades. Y ahí escuchaba, le comentaba a mi mamá, una charla de un antropólogo, y que hablaba, bueno, él decía que el, creo que era el Neanderthal, tenía bigger brains than us. Pero nuestra rama del humano construyó una mejor sociedad, y ellos, o sea, sociedades más grandes se pudieron, basically, colonizar a los Neanderthals. Pero, y los dominaron, y somos los que quedaron. Pero, después también veían que los animales, cuando se domestican, les reducen su brain size. Entonces, ver perros silvestres versus perros domésticos, lobos y lobos domesticados en tres generaciones, cambian. Bueno, pero volviendo al tema del aprendizaje y del hecho de que... Bueno, por eso, pero ese es... ...de aprendizaje, porque cuando tú solo haces algo, tu capacidad de autocrítica es muy limitada, y casi siempre tu ego trata de limar lo que no le gusta a tu ego, y tú te conformas, tú te ilusionas o te alucinas que hiciste bonito todo, pero si lo estás sometiendo a otros para que los ojos de otros lo aprecien, lo vean, entonces ellos van a percibir mejor los errores, tal vez, o algunas cosas que tú tal vez no hubieras percibido por tu bias, por tu tendencia a agradar a ti mismo. Y eso es lo que falta ahora en la medicina y en la ciencia, si se quiere, hemos perdido esa capacidad no solo de autocrítica, sino que en los sistemas académicos se desalienta la crítica, y se alienta el conformismo con lo que se cree que ya es the ultimate science, the ultimate knowledge, y hay algunos que promueven su ultimate knowledge a expensas del detrimento del desarrollo humano y de la pregunta, de la crítica. Como dice tu hermano, eso ya yo lo veía desde mi formación universitaria también, ¿no? La promoción de las farmacéuticas, te auspiciaban congresos simplemente para que alguien presente trabajos que favorecían el producto que van a lanzar, y entonces si ese lanzamiento era todo darte, tenías muchos regalos, etc. No, claro, mira, un poquito por ahí va mi tema. Bueno, uniendo con lo que decía mi hermano. Acá me conocí con un médico, él fue formado en la Unión Soviética. ¿Cómo se llama? Angelou. Bueno, ya no lo... No voy a decir el nombre. Ahí búsquenlo. La cosa es que... No lo expongas. Como tenían... Es interesante porque incluso en la medicina hacían sus alliances, y entonces la medicina china, o sea, mandaban médicos chinos a enseñarles acupuntura, y estos manes se volvieron maestros en acupuntura, y las cosas así casi milagrosas que ellos lograban con acupuntura, o sea, manejo de dolor, pero dolores de nivel 10, y ellos lo manejaban con acupuntura y se volvieron muy buenos, ¿no? ¿Y dónde está esa formación para nosotros? No hay. O sea, simplemente es como que... No. Imagínate ahora, o sea, a eso voy. O sea, hay conocimiento ahí afuera, pero hay una gran censura ahorita de que si no viene de esa fuente oficial, que ¿quién diablos dijo que era la única fuente? No, es confiable, y no... Ah, no tiene ningún estudio científico, la disqueciencia, ahí está la disqueacademia, y la disque... La disqueacademia, dude. Luke Holes, ese sistema de investigación, que si es que hay una fuerza interesada y que no pase por ahí, no va a pasar. No va a pasar. Exacto. Exacto. Por eso, todos los médicos deberían estar estudiando acupuntura. Porque... No, y que no sean todos... No, no podemos decir también, todos deberían ser todo esto, o esto o lo otro. Pero... No puedes detener la discusión. Si alguien ve una cosa... Es una habilidad tan simple que puede ayudar tanto que es loco que no nos hayan puesto en ningún lugar en la película de médicos. Ya que, ¿no es cierto? Está dentro de las habilidades de ayudar, de poder... Te digo, yo te pongo como un ejemplo. Entonces, ese era mi... Ese era mi tema, mi... Esa espina que cada vez se está poniendo más sensible porque, de hecho, si es que no tienes... Si no tienes a alguien más que te puede decir... Si no tienes a alguien más que puede aportar, entonces te quedaste, no creces. Eso es lo que he dicho, no hay crecimiento. Si no hay nadie que te dé la... O sea, nosotros tenemos a... Bueno, tenemos un problema de que tenemos años de programación equivocada, ¿no? Y en ese sentido, creo que la, entre comillas, educación nos ha hecho un daño así de a largo plazo, ¿no? Porque ha sido un entrenamiento a... Es como a memorizar información. Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, ¿no? Y es un entrenamiento a que tu cerebro se acostumbre a pensar de esa manera. No a descubrir y a preguntar, sino es como, esta es tu lista de cosas correctas y esta es tu lista de cosas incorrectas, ¿no? Y estos sacan 20 y estos están jalados. Ah, y te castigamos y castigamos. Entonces, el humano que tú ves en la calle se suma al consenso y si algo está fuera del consenso es equivocado. Pero la cosa debería ser como tú dices, science es experimentación y probar y especular cosas, claro, con algún tipo de fundamento o basado en algún, ¿cómo dices? Clue, hint, alguna... va a haber cosas que te den pistas, ¿no? Y experimentar, pero de ahí contradicciones deberían ser mucho más bienvenidas que lo que son ahora. Ahora, tú ves una contradicción como, ¿él por qué está diciendo algo diferente? Él que se calle porque esto no es el consenso, ¿no? Pero más bien, la contradicción es el único método de aprendizaje y, dude, y eso es lo hermoso por así decir, el Talmud it's all about just discussing, ¿no? Even, ya, el otro día no tiene argumento contra mí, entonces, yo te voy a ayudar a ti a argumentar tu punto. Tal vez, o sea, yo, este es mi punto porque esto es lo que yo creo, pero como sé que puedo estar equivocado y como sé que me falta y que no tengo todo, estoy, debería estar mucho más ansioso por explorar todos los que, o sea, debería ser una ansiedad de ayudar a los que se opongan a mí, ¿no? Eso debería ser mi drive, pero más bien es una cosa de que, ah, él se opone stomp, 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 y es, no, es, welcome y, y bueno, ahí va a salir, tal vez yo tenía razón, tal vez yo tenía razón, tal vez nos complementamos los dos, al final, bueno, ahora estoy llegando a, ya esto es más, más far-fetched, más, como que, and he's, he's right, le decía a mi hermano, oh, he's also right, he's right, and he's right, they cannot vote right, he's also right, no, no me acuerdo the pill on the roof, the pill on the roof, the pill on the roof, and it's really, the pill on the roof, he's right, he's right, he's right, he's right, but the pacients, the pain, the pain in the roof, the pain in the roof, the pain in the roof, the fatigue, the pain in the roof, the pain in the roof, he's right, one can't come and oppose a therapy, but with the patient, a ver, tal vez la dosis que no es para ti, vamos a probar, te voy a dar una dosis tal y probamos unos tres días y vuelves a mí y vamos a ver y ajustamos. Y al final, el esquema final de su tratamiento es un tratamiento ajustado con una dinámica compartida del paciente y el médico. Pero el médico acá, nosotros nos creemos ya la última palabra y eso se ha extrapolado al sistema. El sistema toma decisiones de la salud de la gente y las impone verticalmente sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de, digamos, de negociación. Mira todos los movimientos que hay ahorita en el mundo de descontento porque se dan cuenta que realmente es una forma de control social más que un tratamiento que se está dando a la gente. Bueno, solo para aclarar es que hemos usado la palabra consenso en maneras diferentes tú y yo, porque tú has dicho debería ser un consenso y yo decía no debería ser un consenso, pero tú, por ejemplo, debería ser un consenso entre el paciente y el doctor, el médico, ¿no? Y yo, por ejemplo, critico el consenso en el sentido de que, o sea, en cierto modo, si al final vas a escuchar a la mayoría, tiende a ser como genéricamente correcto, ¿no? Pero no porque es consenso se tiene que stomp las opiniones o evitar o disuadir o, ¿cómo se dice? Eliminar los cuestionamientos, ¿no? Aunque se salgan del consenso. En ese sentido yo creo que tiene el consenso o lo que sea, siempre tiene que ser cuestionado, ¿no? Todo tiene que ser cuestionado y verificado. Y, pero sí, o sea, por lo general, el consenso va a estar, bueno, closer to the truth. No, 100, no, bueno, no sé, ahí sí mejor no digo nada. Bueno. Pero sobre que usamos diferente la palabra consenso. No sé, no sé si estaba tan diferente. Tú creo que estás asemejando consenso con mayoría. Bueno, en este caso, es que, por ejemplo, tú dices el consenso de, por ejemplo, Everybody needs to get the vaccine regardless si es que tuvo o no tuvo, ¿no? Y pero vas a decir, no, si él ya tiene anticuerpos naturales van a ser mejores. No. Nosotros la mayoría decimos que esto y todo el mundo sigue, ¿no? O, por ejemplo, ya eso no. Sino lo que aprendes en los libros de historia, ¿no? Esta es la versión oficial. Y por ahí va a haber otros que dicen, así no era, ¿no? O esto había sucedido. Pero esta es la respuesta correcta en tu examen. Y si tú dices diferente, tú jalas. ¿No? Pero. En ese sentido, el consenso no es right. Cuando yo hablo de que un tratamiento y un esquema de terapéutico es consensuado. Con el paciente. Con el paciente o con la sociedad, con la comunidad. Es, por ejemplo, ya, el uso de la ivermectina. Mi paciente tiene objeciones. Yo tengo que escuchar sus objeciones, pero, y no me causará intoxicación. Entonces, yo tengo que proveer información apropiada que sea válida para ayudar a disuadir sus temores. No, no porque yo quiero manipularlo. Si no, con toda franqueza le proveeré. Y así será por alguna medicina, por otra medicina que me dice, me causa dolor de estómago. Cuando tomo medicinas, pero perdón, a ver, vamos a ver, ¿qué son las medicinas que tomas y te causa dolor de estómago? Y tengo que tener tiempo para escuchar lo que me cuente. Entonces, ok, entonces, mira, esta es otra cosa, es diferente. Tal vez no es lo que tú estabas pensando que te acostumbrabas a tomar y que te causa eso. Vamos probando. Y entonces, una medicina para que contrarreste. No, no te tengo que dar una medicina para que contrarreste. Más bien, ¿qué cosas hay que te pueden calmar que no sean medicina que tú usas, que tú comes? Es decir, es una negociación. Y lo mismo debiera ser con las vacunas. Es decir, las vacunas no te permiten que tú te informes. Hay algunas informaciones que son contradictorias y son válidas. Y tú quisieras esclarecerlas. No te permiten ventilarlas. Entonces, eso no está bien. Eso no es. No es parte de una manera de llegar a un tratamiento y crear confianza en lo que tú quieres dar. Al contrario, fomentas desconfianza, pero la reprimes. Sin entrar al tema de vacunas o tratamientos. Sí, no, porque ahí se pone Harry. Esto es algo que solamente mantenemos en esto. En principios básicos generales. Principios básicos generales, aunque también estoy de acuerdo. En lógica, criterio. En cantidad de cosas poco éticas. Una es graciosa porque hemos estudiado ética. Y de pronto ahora toda la ética se fue al tacho. Y estamos simplemente... No, ahora es así. Pero no vamos a entrar en ese tema. Lo que quería decir era que pasa que... Y es que es así. También eso debe ser lo que sienten las personas que... Todos queremos seguridad. Así como decía mi hermano, ¿no? De construir, ¿qué hacemos como humanos? ¿Qué hemos hecho siempre? Buscar, manipular nuestro entorno para... Para que nos provea ese... Alguna sensación, sería falsa, pero de seguridad. Entonces empezamos con el shelter, ¿no? La casa, algo que nos proteja de la interperie. Después la comida. ¿Cómo puedo asegurarme la comida para el invierno? Después las sociedades, que era otra forma de hacer lo mismo. Y el entorno es que cuando algo aquí tiene que cambiar, nosotros sentimos esto como un insulto. O sea, lo sentimos como una ofensa, como una no... Un ataque personal. Claro, es un ataque personal al que yo he construido. Entonces ahora tenemos una situación muy similar. Vamos a... Nosotros tocándolo por este sentido. Y por eso digo, no hay que tocarlo. Porque hay gente que está empezando a poner su confianza en la vacuna. Hay gente que está empezando a poner su confianza en lo que dice el Insta, el OMS, lo que sea. Entonces es como que es su fuente de seguridad. Hay un hecho un ídolo, totalmente de acuerdo. Pero entonces mejor es simplemente decir, no tocar esos ídolos. Y simplemente ir con el proceso. Y explicarle a la persona, mira, lo que está pasando es que, al igual que has hecho de tu casa un ídolo, al igual que has hecho de tu fuente... De tu trabajo, de tu... Exacto. Aunque no sea algo que quieras. En realidad, mira cuán insatisfecho estás con tu trabajo. Pero si no algo no lo puedes soltar. Porque sientes que de aquí viene lo bueno. ¿Y qué te va a hacer la naturaleza? Al contrario, quiere demostrarte. Y para eso ha venido toda esta situación. Quiere demostrarte que... Adivina qué. La seguridad no viene por ahí. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bien, tenemos que atravesar esta situación que se va a sentir muy oscura. Se va a sentir muy ofensiva. Y eso me lleva al otro tema, que también es el que estaba yo... Lo tenía muy a flor de piel. Y era esto de la nueva corriente de ofenderte por todo. Y es como que... Y viene junto. Al no tomar las cosas tan personalmente, nunca vas a aprender. O sea... Y literalmente nunca vas a aprender porque el aprendizaje, o sea, requiere, o sea, un cambio. ¿No? Si no, no es aprendizaje. O sea, vamos a decir, piensas una cosa, ¿cómo diríamos? Para que aumente, o tengas una idea nueva, o mejore la idea que tengas, esa tiene que morir un poquito y cambiar. Bueno, no lo expliqué del todo. Es que morir un poquito. La idea. No, también, mira, es que me pareció muy interesante esta... Bueno, no es esta para allá, pero esta anterior reflejada. Honra a tu padre y a tu madre. Pero si te das cuenta, o sea, padre y madre no son... Sí, ¿verdad? Tenemos un papá, tenemos una mamá. Pero también son como que ciertos atributos. Es como que, de dónde, de cómo... Tus orígenes, tus tradiciones. Nuestros orígenes, exacto. Las fuerzas que nos han estado gobernando y nos han estado criando. Uno ha sido con golpe y otro ha sido con amor. Entonces, tenemos que respetarlas, tenemos que honrarlas. No puedes simplemente olvidarte de ellas, dejar de un lado uno, dejar de otro lado otro, y dice, para que tu vida sea larga en nuestra tierra. O sea, quieres seguir desarrollándote, quieres seguir que este cuerpo siga teniendo una función aquí. Entonces, tienes que seguir el flow, positivo, negativo, arriba, abajo, arriba, abajo. No puedes simplemente decir, no, se acabó, no necesito educarme más. Porque sinceramente lo que haces con eso es desconectarte de la... Es como una rama que se desconecta de su fototropismo. De su árbol, de su tronco, de su raíz. Ya no tiene sentido, ya no tiene para qué. Entonces, y eso siento a veces que está pasando, ¿no? Tanta gente se está empezando a ir y se nos están muriendo porque, de verdad, ya no tiene una razón de ser. Devolvámosle la razón de ser, le expliquemos de nuevo para qué es la vida, cuál es el propósito, cómo seguir avanzando y de verdad va a poder seguir viviendo. Sí. Bueno, has visto. Yo no he visto todavía el video este, pero hablaban de reducción de fatalidades y cosas graves, ¿no? Con antidepresivos. Pero es por el... Hay un need de un purpose. Y había alguien que... No, rapidito para lo que decía mi hermano. Una de estas doctores del Trial Site News estaba entrevistando a un médico, creo que era de la India. Y él decía, ¿Are we trying to save lives while losing the purpose of life itself? ¿No? Con su acento. Me pareció chistoso porque él hablaba de sus suegras, de sus abuelos, que habían estado como así recluidos, ¿no? Con los lockdowns y todo. Y él decía, no, o sea, ¿y para qué los tengo ahí más años? Estirándole los años, ¿no? Y ahí hay... Bueno, lo posteé en Facebook, pero este essay de C.S. Lewis, de On Living in the Atomic Age, ¿no? Y de todo el temor que tenían de la bomba atómica y de todo esto. Pero él dice, bueno, retrocedamos al tiempo de las plagas o de los ataques vikingos o de qué sé yo, de qué sé yo, ¿no? Lo único certain es que de morirse nos vamos a morir, ¿no? O sea, no hay... Esa es la certeza. Y entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué hacemos mientras estamos vivos? Entonces, el preservarnos en formol más años... Tiene propósito. No, tiene... It defeats the purpose. Bueno, y él lo elabora mucho mejor, ¿no? Más elocuentemente. Y el temor en ese momento era la bomba atómica, pero ahora tú reemplazas bomba atómica por otra palabra y es lo mismo, ¿no? Bueno, independientemente de lo que sabemos y que puede estar probado y... Y... Y digamos, tener sustento de... de... lo dañino o beneficioso que puede ser ciertas fracciones, por ejemplo, de... de un medicamento o de un... o de un agente de inmunización o lo que pueda. Independientemente de eso, tú no puedes quitarle la fe que tiene algún paciente en eso. Tal vez no está aprobado, tal vez está en fase de investigación, tal vez recién vamos a saber si el... si el outcome de todos los daños y... y efectos secundarios duraderos es mayor que el beneficio que trae, no lo sabemos ahorita. Simplemente estamos viendo algunas cosas, pero no tenemos cuantificación como para que establezcamos... establezcamos ya estándares o se llama esas conclusiones más ciertas y sin embargo hay personas, hay un grupo más pequeño que no confía y hay un grupo mayor que sí está confiando. Hay un grupo muy pequeño que tiene efectos adversos y hay un grupo muy pequeño que ni se preocupa de si le va a dar o no le va a dar porque no siente nada por el momento. entonces mi tarea a mí como un agente de salud o un agente de buscar crear bienestar en las personas y construir lo que hace el antidepresivo una suerte de tranquilidad en la persona es no quitarle en ese momento no destruirle su vida sino decirle mira vamos a ver vamos a trabajar juntos para evitar que cualquier cosa que pudiera haber no resulte en un efecto dañino para ti pero tú vas a colaborar conmigo como médico informándome a tiempo cualquier cosa que sale de lo usual en sus reacciones en tus actividades acostumbradas hay algo que sale de lo usual vamos a trabajar juntos y vamos a investigar pero eso es lo que está faltando no se ve que hay esa disposición nadie está haciendo un seguimiento y nadie está ayudando y cada quien esconde la cabeza bajo la arena como el avestruz ¿no? Bueno y ahora que hablaste de la del ídolo nadie quiere hay que ayudar al paciente a entrar en el ruedo de nuevo o sea que de nuevo entre y ahí los ídolos se caen solos la cosa es que nuevamente entre en este en esta ¿qué era vida? en la discusión los abuelos lo tenían incluso los padres no ya sentían esto ¿qué era esto? vida ¿no? mientras más pegados a la naturaleza más se siente eso que es vida es como como que hay un diálogo interno con esta esta fuerza a lo que sea ¿no? y de pronto mientras más tecnología entra mientras más supuestamente aseguramos nuestra subsistencia más silencio al respecto sin embargo esta seguimos aquí entonces tiene que haber esa 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 exposición al propósito de de la existencia bueno bueno ahí a veces dale sí ya no no dale no tengo que ese estudio de Harvard de nuevo de que en los años 20 tomó a los que ingresaban a Harvard les tomó sus aspiraciones qué es lo que querían ser cuando sean más grandes algunos querían hacer dinero algunos querían fama algunos querían poder etcétera algunos querían hacer cosas buenas al poco tiempo de nuevo le van siguiendo y algunos se van muriendo y por último los que quedan vivos en esta generación investigan qué cosa es lo que les ha dado esa 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 resiliencia qué cosa es lo que ha permitido que lleguen a esa a esa condición es lo que quieren hacer los que quedaron vivos y entonces y resulta que no es el dinero algunos de ellos habían estado los que querían dinero que tenían fama no es eso porque tuvieron dinero y eso no contribuyó en el camino cambiaron y encontraron que lo que les daba estabilidad era las relaciones con el entorno humano y no humano aquellos que se llevaban bien con su entorno ellos son los que han vivido más tiempo y han gozado más y han sentido que sus vidas han sido aquellos que no han quedado en el camino entonces porque tiene que ver con la relación humana y entonces hay que ver hasta qué punto tenemos que que seguir manteniendo al máximo lo que nos permite la relación humana qué sé yo aún en el uso de las famosas mascarillas tú sabes que el problema en cuanto a la pandemia es el contacto humano entonces porque el contacto humano con el portador posible entonces pero la gente deja de relacionarse con la naturaleza no sale se queda recluida no o sea y cuando va por la calle va con la mascarilla tapada pero no hay público ¿a quién te va a contagiar? entonces esas cosas a veces crean tal aislamiento con el entorno no estoy hablando solamente con las personas sino también con todo lo que existe no disfruta la naturaleza no disfruta el ambiente no disfruta la vida que tiene y el después está vivo pero está deseando morirse bueno casi bueno bueno lo digo bueno es que un poco así entre una y otra cosa nos hemos salido del tema quería decir cuando mi hermano mencionó el ídolo ya sé que lo hemos conversado antes pero vuelvo a tocarlo es que leemos tan literalmente y siempre se nos pasa pero eso el primer mandamiento ¿no? que yo soy el señor ¿no? y después no tendrás dioses ajenos delante de mí el segundo ¿no? el primero es que Hashem el creador lo que está eso es lo único que es infinito ¿no? y de ahí bueno no hay nada más que es lo único infinito y no hay nada afuera y todo y lo otro que no nos hagamos imágenes y ahí te dicen no te hagas imágenes lo que está arriba en el cielo lo que está abajo en la tierra ni debajo en el agua debajo de la tierra y tú dices ¿de qué te vas a hacer imágenes? y estamos pensando como la imagen del pececito la imagen de la vaca las imágenes son nuestros modelos ¿no? es como es nuestra simulación hemos visto que acaban a morir tantas miles de personas y es como no we cannot know that ¿no? eso es un aproximado pero no no tenemos o sea cualquier imagen que tengamos siempre va a ser limitada y cualquier modelo que tengamos dentro de acá va a ser limitado y nunca va a ser entonces podemos usarlo para para tener nuestros educated guesses y como como diríamos se puede usar pero la previsión está en poner eso antes que el infinito ¿no? entonces siempre la observación directa tiene que ser la que manda no la no el la teoría sobre la observación secundaria o tercera pero ahora por ejemplo todo esto esto es lo que está en el papel y ahora hacemos todos nuestros cálculos versus lo que está en el papel pero el médico que está tratando directamente con el paciente puede ver una un fenómeno que lo contradice ¿no? entonces pero ahora lo que tú escuchas es como no eso no es porque no tenemos ninguna teoría que support eso ¿no? es como maybe es momento de descubrir algo nuevo ¿no? de incorporar un nuevo aprendizaje pero es como no porque no tenemos ninguna ningún mecanismo antiguo que support ese claim que tú dices tu observación es falsa y es como no 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 invalidar la observación o invalidar o cuestionar la teoría anterior ¿no? porque ahí estamos poniendo al ídolo antes bueno bueno sí y añado a esa idea que un ídolo mucho después no es la ciencia se vuelve un estudiador o sea porque de acuerdo a lo que yo he podido entender yo he podido percibir pero hay tanto que todavía no entendemos y tanto que todavía no percibimos como tú dices el primer mandamiento el infinito es infinito es no hay multiposibilidad puede ser cualquier cosa realmente cualquier cosa y creo que si es que ponemos este video allí en la web y hay gente que está viendo este video de todas maneras va a haber gente que entiende que han habido situaciones en las que algo milagroso entre comillas milagroso ocurrió todas las posibilidades y toda la razón la lógica era que esto tenía que ocurrir y de pronto pum salió tal otra cosa ¿cómo fue? ¿y de dónde? ¿y cómo así? es que hay hay algo que todavía no hemos aprendido a medir hay como que hay una dimensión que todavía no hemos podido cuantificar es que no tenemos la mente para eso entonces simplemente ya lo dejo ahí y responderá a alguna ley natural que está ahí pero no la conocemos y nos parece por eso sobrenatural ¿no? pero y es la oportunidad que tenemos para más bien aprender de ese nuevo no sé fenómeno o algo pero no por eso cualquier respuesta que se tenga en un momento y que funcione solamente es una respuesta para ese momento y funciona en ese momento y ¿cómo va pasando el tiempo? las condiciones van variando y hay que repensar y hay que aceptar la crítica hay que aceptar el cuestionamiento si no aceptamos el cuestionamiento no hay academia simplemente es la una la tiranía de una manera de pensar y nada más un nuevo ídolo que se ha levantado sí y corremos el riesgo de 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 morir por eso dice ¿no? es como que idolatría ¿cuál es el castigo de idolatría? muerte ¿por qué? ¿por qué te matas? ¿por qué simplemente dejas de crecer? es una ley natural todo esto esa inscripción que está ahí en esos textos es una ley natural o sea haces estas cosas y fuiste porque no ya no tienes cómo en fin yo me tengo que ir dale yo voy a seguir escuchando mi programa pero hagamos algo pues algo positivo espera no te despidas necesitamos programar una conversación de media hora media hora con un tema pensando en un tema aparte de las generalidades noticias cómo está Israel qué pasa por acá trabajo no hay trabajo etcétera etcétera por el momento creo que no te conviene trabajar como médico porque te van a mandar a la trinchera a la trinchera de donde están las papas que queman pero si realmente lo quieres bien puedes en todo caso lo que quiero decir es que si por ejemplo nos vamos a ver los domingos ¿a qué hora es una buena hora para todos los domingos? y hacemos disciplinadamente eso o sea puede haber excepciones cuando tengas que hacer algo no te preocupes pero en general digo ¿no? puede ser como hasta media hora hasta ahora ¿de qué hora a qué hora? de las nueve de la mañana diez de la mañana doce no sé qué hora es ahorita pero desde hace media hora hasta ahora ya de doce a doce y media ya de doce a doce y media acá en Perú ya ya ok chao ya ok ok bueno un gusto voy a seguir con mis onguitos ¿ah? ya consiguele ácido pónico para que suba sus plaquetas ¿todo bien? sí todo bien es 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 oh esto entonces Gracias.